Acá estamos ya a punto de arrancar, señoras y señores, con la Copa con Mebol Libertadores y su primer partido en la fase de grupos, a ver quién arranca bien en el torneo. El instante, toda la emoción del fútbol, acá, en esta pantalla, no se muevan. Buenas tardes amigos y bienvenidos a este partidazo hoy, la transmisión de EA Sports desde este majestuoso escenario. Soy Fernando Palomo, me acompaña Mario Alberto Kempes en los comentarios. En la fase de grupos estamos ante el cruce de dos grandes equipos que quieren seguramente dar pasos para la clasificación hacia la siguiente instancia. Liverpool Montevideo se enfrenta al Club Nacional de Fútbol. Son pocos partidos, nosotros estamos esperando que comience ya. Hay que mantener una cierta regularidad en la fase de grupo. Bueno, y si te dejas punto en el camino, después lo podés pagar. Liverpool de Montevideo pone en el campo a estos once. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3, dos jugadores pegados a la banda y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido. Y esta es la formación del segundo equipo para el partido de hoy. Esto me parece un 4-3-3, bastante convencional. ¿Es casualidad que usa la misma formación? No, no es casualidad, es mucho menos. Yo creo que Mala sería ganar partido. No, no es casualidad, es mucho menos. No, no es casualidad, es mucho menos. Cuando se mueve el partido, no se mueve el partido de hoy. Y la pelota que se pone en marcha Nos ponemos las pilas Los aficionados estaban nerviosos Y nosotros también Pero ahora, tranquilidad Que comenzó el partido Martínez Le puede dar continuidad a este ataque Este equipo, se mueven bien sus jugadores Pedazo de centro que mandó Sigue el peligro después del rebarón ese ¡Ave el disparo! Viene esa intervención en el tiro Medina Ahí nomás, no pasa la pelota A él es de la ventaja Le regalaron la banda Y corre con tranquilidad Pero ahí se corta la jugada No puede mantener la pelota en juego Diego Rodríguez Martínez Avanza bien con la pelota Se viene ¡Sol! ¡Un rostro de zapatazo! ¡Qué cobrado! Podríamos decir que la cura podría hacer algo más Pero no es tan fuerte Y espero que Es inatajable Y es que seguimos con el partido 1-0 ¡Un rostro de zapatazo! ¡Un rostro de zapatazo! ¡Un rostro de zapatazo! Ha quedado en posición adelantada ¡Gracias! ¡Medina! ¡Pérez! ¡Atento que parece buena! ¡Cuánta técnica para mover el balón, por favor! Guardando bien el esférico. ¡Gracias! Guardando los negros y azules, salieron a la cancha con todo y lo consiguieron. Y te digo, Fernando, que si llega a ganar ese gol, era para mandar uno a Siberia, ¿eh? Estaba muy cerquita del arco. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Y esto se fue derechito al lateral, pase bajo que falló por poco. ¡Gracias! ¡Gracias! Era falta, pero el árbitro la dejó seguir. ¡Fenomenal! ¡Va bien esa pelota! El arquero a la altura de las circunstancias. ¡Córner al corazón del área! ¡Esto termina en saque de Erco y nada más! Oportuno en la recuperación de la pelota. Solo se están dedicando a esperar al rival a que le llegue la pelota. A ver si consiguen armar una buena jugada en esta. Se queda la bocha en pies del rival y con esto se desactiva la alarma. ¡Ha recuperado la bolcha! ¡Se abre camino sin problemas! ¡Vamos! 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 Barrios Gran virtud que es la paciencia y en este bloque de pelota se ve probaron el arquero pero no había chance Martínez Ramírez La pelota regalada Medina ¡Y míralo como van o lo detienen! Si la pelota la tiene este equipo el rival no le puede hacer daño. Esta es una cátedra de fútbol. ¡Juguetea con el rival a puro toque! Martínez ¡Ni se ha despeinado el arquero con esa! Sí, la pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse Rodríguez ¡Hay un rebote claro! Se fue con todo a cortarlo y ahí nomás el arranque de una nueva jugada se levanta el cartel le dan un minuto más este compromiso así llegamos al cierre de los primeros 45 ¡Suscríbete al canal! y nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo y el referir dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector Bastón Pereiro Rodríguez hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea al piso y la pelota afuera saque de banda ahí está, es tuya, reclamala elige pegarle ¡Listo! ¡Gol! la verdad que esto es lo que nos gusta cada jugada siempre es un peligro y algunas de ellas terminan en gol así está la cosa señoras y señores 2 a 1 insinuaba mejores cosas esto pero la pelota se va afuera Barrios esa pelota ha salido hay lateral ha llegado la hora de meterle un cambio este partido ¿se acuerdan que había peligro? pues ya no más Almeida filtraron el balón bien ahí para cortar atento es que puede venir una transición rápida parecía buena la pelota no llegó a destino a este no lo paran hasta que llega a abrazarse el gol no se escucha desde acá pero parecería que los jugadores están diciendo al rival vení, presiona, dale quiero que me presionen apurate logra recuperar muy bien el balón un balón que recorre de un lado a otro sin nervios buscando el lugar ideal para empatarlo y hubiera sido un golazo si lo concretaban gran bloqueo se va lejos la pelota pero que buen intento la verdad que la posición del cuerpo era fenomenal pero esa pelota de volea se fue muy arriba si le pide espacio lo tiene ¡está! ¡Gol! si lo festeja porque sale lo importante que es tener dos de ventaja ante este rival a ver señores vamos a disfrutar este balón filtrado si se miró el tenido por favor ahora ese gol en el primer palo y no había nadie cerquita ¿cómo puede ser? me quiero dígamelo a usted y por ahora el marcador 3 a 1 así resuelve el tema mandando la pelota al córner decide jugar el córner corto está bien señalada la posición adelantada Daniel Bocanegra Diego Rodríguez controla la pelota se va metiendo en el campo contrario buena intercepción se puede venir la contra ¡ojo! y esta contra que terminó en la nada continúa con el esférico hasta parece fácil con un arquero así córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán si estos muchachos siguen así hoy vamos a tener Fernando que agarrar un camioncito para llevar tantos goles la verdad que se está poniendo esto hasta triste viendo la defensa contrario a ver si acá pueden conseguir otro no más han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo ¡Gracias! 10 minutos para que se termine el partido y saca la pelota hasta el otro costado no está para nada contento con ese disparo lo intentó que es lo importante pero mirá dónde salió que bueno apenas metieron ahí le pega le conecto encuentran lo que venían a buscar el triunfo me parece desde ellos tres goles de diferencia al final ahí tenemos señores la repetición de un balón metido en profundidad para el peligro de gol y guillote y que tiene la capacidad de aguantar la presión defensiva consigue sacárselos de encima y marca el gol y con esto llegamos al 4 a 1 en la pizarra que es falta es clarísimo pero hay que amonestar por ahora el árbitro le habla nada más la segunda en silencio le va a mostrar la tarjeta se habrá olvidado la tarjeta en el vestuario ahí va la área el tiro libre falló el despeje y peligro ya no hay nada acá no pasa nada otra cosa se juega ya el minuto 90 de este partido barrios ahí cuenta con apoyo la tribuna que quiere arco ese pelón que sigue con vida domina fácil la pelota del arquero después de la que acaba de sacar esta le ha caído casi en las manos ha terminado el primer partido de la fase de grupos de la copa comebol libertadores y créanlo este equipo ha enviado un mensaje clarísimo y contundente con este tiempo cierto muchachos siguen jugando de esta manera yo creo que no hay nadie que los pueda frenar pero mirá este es un partido no vamos a desatar la euforia porque quedan muchos por delante ha cerrado hoy una muy buena actuación creo que ha sido de los puntos más altos de su equipo le salió redondito el partido hoy Fernando el equipo ganó y al final pudo anotar un gol y al final y al final